La responsabilidad que creo que es fundamental es que podamos celebrar una revisión integral al marco jurídico. Sé que ya se han dado grandes avances, sé que ya tuvimos un gran trabajo con la trayectoria que justo nuestra querida presidenta de Morena y otras amigas que ya han llevado estas causas de género y de feminismo en Puebla han logrado sentar. Pero hoy tenemos que redoblar este esfuerzo de cara a los retos tan grandes que existen en nuestro Estado. Ya lo hemos dicho aquí con mucha puntualidad. Eduardo Rivera le quitó a las poblanas esta capacidad de poder acudir a un protocolo que nos garantice una vida libre de violencia. Y hoy sabemos que hay una condición de inseguridad que azota no solamente al municipio de Puebla sino otros 49 municipios que tienen un reto muy grande para sacar adelante las medidas de la alerta de violencia de género. Esa responsabilidad Alejandro Armenta la ha asumido. Él se ha comprometido a llevar a cabo las políticas públicas que son necesarias. A nosotras nos tocará asegurar que ese presupuesto desde lo federal con nuestras amigas y amigos en el Congreso de la Unión y aquí en lo local se desdoble con una perspectiva de género. Y para aquellas personas que todavía se siguen preguntando si la perspectiva de género es solamente hablar a favor de las mujeres recuerden que ya la ley de igualdad entre mujeres y hombres ha dejado muy en clara la definición y esto involucra el podernos primero cuestionar. Y hoy creo que gracias a este trabajo y a este camino que hemos desarrollado quienes están en las candidaturas federales y quienes estamos enarbolando estas altas responsabilidades en las candidaturas locales podemos llevarnos estas experiencias. Nos hemos podido cuestionar con toda la ciudadanía cuáles son estos retos en transporte, en educación, en deporte, en salud, en seguridad. No, no solo pensando en las mujeres, sino pensando en estos roles y estereotipos que históricamente han generado grandes brechas de desigualdad. Gracias.